750 personas pierden la vida entre el 1 y el 16 de enero a nivel nacional en choque. Por este motivo, el Fondo de Prevención Vial convoca a todos los colombianos a unirse por el compromiso de no a las excusas y a la inteligencia vial. Lo que nosotros estamos haciendo es invitar a los colombianos a que cambiemos nuestras excusas por inteligencia vial. Lo que estamos lanzando hoy es el Compromiso Nacional por Salvar Vidas, en el que estamos involucrados todos, usted y yo, cada uno de nosotros, asumamos un compromiso y cambiemos nuestras excusas por inteligencia vial. Medellín es la primera ciudad del país que se une a este compromiso para evitar la accidentabilidad, ya que en la época decembrina ésta aumenta considerablemente. Las cifras, digamos, satisfactorias en el sentido de que vienen disminuyendo, el número de muertes por accidentes de tránsito este año va a disminuir en alrededor de un 9%, entre un 9 y un 10, y en tasa entre un 10, 15 y un 20%, lo cual pues significa que por tercer año consecutivo vamos disminuyendo la, digamos, la accidentalidad. Por cada 10.000 vehículos que se movilizan en Medellín, la tasa de accidentes con muertos en el 2010 disminuyó en un 16,1% en relación al 2009. Si vemos nosotros, las vías de nosotros están diseñadas...